Hoy busco la manera de llegar a su casa Quizá con un pretexto para verla de nuevo Porque desde aquel día que la vi no he podido Sacarla de mi mente, si ella es tan diferente Y poder ver sus ojos que ayer me cautivaron Y robarle una sonrisa como lo estuve pensando Contemplarle toda, toda de pies a la cabeza Soñar que la estoy besando Y que ella me conceda jugar con sus cabellos Percibir ese perfume que corre por su cuerpo Esperar la despedida para robarle un abrazo Tomarle de las manos Y poder decirle que ella es mi vida Y amarle con todas las fuerzas de mi alma Y amarle con todas las fuerzas de mi alma Porque ella es mi vida Y poder ver sus ojos que ayer me cautivaron Y robarle una sonrisa como lo estuve pensando Contemplarle toda, toda de pies a la cabeza Soñar que la estoy besando Soñar que la estoy besando Y amarle con todas las fuerzas de mi alma Música Hoy que ella está a mi lado Ni yo mismo lo creo No sé si será un sueño Saber que soy su dueño La dueña de mi alma La tengo enamorada Esa que visitaba Mis sueños del pasado Sonriendo entre mis brazos Y muy enamorada Y con un gesto tierno Diciéndome te amo Enseñándome que el mundo No es tan solo tristeza Porque la estoy amando Embriagándome en el vino De todos sus placeres Quemándome en el fuego De todas sus pasiones Saciando ese deseo De tenerla conmigo En todas mis canciones Y poder decirle Que ella es mi vida Y amarle con todas Las fuerzas de mi alma Y amarle con todas Las fuerzas de mi alma Porque ella es mi vida Y poder ver sus ojos Que ayer me cautivaron Y robarle una sonrisa Como lo estuve pensando Contemplarle toda, toda De pies a la cabeza Soñar que la estoy besando Y que ella me conceda Jugar con sus cabellos Percibir ese perfume Que corre por su cuerpo Esperar la despedida Para robarle un abrazo Y tomarla de las manos Y poder ver sus ojos Que ayer me cautivaron Y tomarle de las manos Y decirle que la amo Y con un respeto Y con un respeto